Música Música Vamos a la Rosita Poblana Mi gente que radica por Guadalajara, Jalisco Y Monterrino, Jalisco Música Un saludo cordial Música Y así suena, suena rico Y así suena, la música del grupo Sendero del amor La experiencia Que hace la diferencia Si, 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 si Música Música Y el saludo cordial Allá para el ping-pong Y el grupo Belleza del amor Música 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 Para el gran amigo Francisco Sánchez Que radica ya por Puerto Vallarta Jalisco Música 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 Pues...